El próximo lunes 31 de octubre se realizará en Sonzón el Día de la Fantasía. Diversas actividades se tienen programadas para festejar a los niños y niñas del municipio. Al igual que en el Día de la Fantasía en años anteriores, se realizará un desfile con los niños y sus disfraces, tanto de los diferentes centros infantiles e instituciones educativas como de quien desee participar. Tenemos una invitación muy especial para todos los niños y niñas de nuestro municipio, con un desfile a las 2 y 30 que sale desde la plazuela al llegar a la plaza. En la plaza vamos a tener diversas actividades para los niños y niñas de nuestro municipio. Tenemos también como un consejo para dar a los padres de familia en este día. La idea es que cada uno de los padres esté muy pendiente de sus niños. Por favor, también les pedimos que no reciban de pronto dulces de personas extrañas que no conocemos. Después del desfile se tendrán actividades lúdicas en el parque principal, a las cuales podrán asistir todos los niños del municipio con o sin disfraz. También invitamos al comercio para que los dulces que le den a los niños no los tiren a la jura, porque los pueden aporrear, sino que se les haga la debida entrega. Y también queremos incentivar y motivar a los padres de familia para que disfracen a los niños, pero con disfraces muy serenos, muy de cuentos, con disfraces que incentiven a la violencia, con armas, con espadas, con incluso instrumentos que de pronto pueden aporrear al niño o a la niña. Entonces esta es como la invitación desde la administración municipal. La cita para quienes deseen participar del Día de la Fantasía es el próximo lunes 31 de octubre a las 2 y 30 de la tarde en la plazuela para el desfile y posteriormente las actividades lúdicas en la plaza principal.